Música Llegó diciembre y el desempleo en Tunja aumentó según información entregada por el DANE. NST Noticias habló con Jacinto Pineda, director de la Escuela Superior de Administración Pública Regional Boyacá y Casanare. Mientras a nivel nacional la reactivación económica ha surtido un efecto directo sobre el nivel del empleo, en el caso de la ciudad de Tunja no ha sido lo mismo. Hoy tenemos 22.200 desempleados, 10.300 más que el año pasado. Fuimos la ciudad que más creció el desempleo cuando nos comparamos con igual periodo del 2019, el 11.2. Somos una ciudad que construye caminos pero que tiene que repensarse desde la perspectiva de las nuevas formas que hay del empleo en estos tiempos de pandemia. Lamentablemente las mujeres y jóvenes son los más afectados por el desempleo, ya que al decidir salir de sus hogares a buscar independencia, se encuentran con vacíos laborales, señaló el directivo académico. Pero entonces, ¿qué pasó con la reactivación de la construcción que era el salvavidas para Tunja? En este trimestre se reactivaron o se crearon nuevos empleos 3.800, fundamentalmente en el sector comercio, en el sector administración pública, en alojamientos, hubo una reactivación. La construcción disminuyó en este trimestre. ¿Cómo reinventarse para lograr una estabilidad laboral? Este tema de las incertidumbres que nos generan los tiempos de hoy, conlleva a que tengamos mucha imaginación. El camino es innovar. Si no somos capaces de innovar, es muy complicado generar nuevas fuentes de empleo. Es bien sabido que la virtualidad no llegó para irse, sino llegó para quedarse. Y ese va a ser el camino de la productiva, el empleo y la economía en muchas ciudades de Colombia. Así que si usted tiene un buen manejo de redes sociales y páginas web y tiene algún perfil profesional o técnico, ahí podría estar su oportunidad laboral. Para el catedrático universitario, la alcaldía de Tunja debe plantear propuestas de una ciudad inteligente que convoque a empresas y negocios a ver en la virtualidad un potencial que lo sacará de esta tormenta llamada desempleo.